A ver, idiota, digo, gaviota, ¿cómo que no quieres estar el 15 de septiembre en el balcón? Tienes que estar en el grito, ah bueno. No, ya no quiero, ya no, siempre me gritan cosas feas, me critican por mi vestido y la suena está horrible, ya. Pues ni modo, te chingas, para eso te pagamos. ¿Eh? Lo bueno es que ya es el último. Claro que no, idiota, todavía te quedan otros dos. Otro, pero si eran... ¡Oh! Ya me quiero ir. ¡Ah, yo también!